Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de convocatorias México cordialmente bienvenidas y bienvenidos nuevamente les comento siempre es un placer estar aquí con todos ustedes en la voz de este canal porque día a día les brindamos información de primera mano y nuestra prioridad son todos ustedes ustedes son nuestra prioridad porque gracias a ustedes hemos llegado a más de trescientos mil suscriptores y pues eso nos da más ánimos de seguir trabajando para recopilar información de primera como lo que voy a compartirte en este video y es que muchas personas tienen la duda sobre cómo funciona el buscador de becas y para qué sirve o sea este para qué en qué ayuda o qué aporta pues quiero comentarles que en este video les voy a compartir todos los detalles que deben de saber y los beneficios o las ventajas que tienen esto de poder usar el buscador de becas buscador de escuelas buscador de estatus como ustedes ya lo hayan como que escuchado verdad durante estos días recuerden que estamos en etapas de incorporaciones y la verdad pues es un lío durante estos días la coordinación nacional de becas para el bienestar benito juárez ha realizado anuncios sobre el proceso para realizar el registro de las becas benito juárez así como el proceso que siguen después del registro con ello informó sobre la plataforma buscador de becas becas benito juárez donde podrás informarte de todo lo que acontece con respecto a las becas al ingresar encontrarás tres apartados en cada una de ellas podrás consultar información y dependerá mucho el trámite que deseas realizar vamos a pasar a esto los niveles educativos beneficiados del programa de becas benito juárez esta plataforma busca apoyar a estudiantes de nivel básico media superior y superior de toda la república mexicana que es el buscador la pregunta es qué es el buscador para qué sirve para quienes no lo sepan aquí lo voy a brindar porque posiblemente pues vayas a realizar tu comentario pues eso ya lo sabemos pero déjame decirte que en ocasiones no todas las personas están bien informadas o no tienen el conocimiento claro sí así que es lo que tratamos de hacer aquí en convocatorias méxico que es el buscador es una herramienta digital el cual permite realizar consultas sobre el nivel de atención de su escuela dentro del programa consultas el seguimiento de tu solicitud de beca por si ya quedaste registrado conoces el estatus de los solicitantes y la información sobre la entrega de su apoyo institución bancaria o liquidadora de la fecha y fecha de pago hay cómo se realiza esto cuáles son los pasos al ingresar al ingresar a la página del buscador de becas podrás encontrar tres secciones habilitadas en cada una de ellas podrás realizar consultas a continuación aquí te voy a escribir la función de cada una el buscador de escuela se encargará de realizar una búsqueda de la institución en la que estudian los solicitantes con el fin de conocer su nivel de prioridad hay que ingresar la clave del centro de trabajo de su escuela que son los 10 dígitos se encuentra en la boleta de calificaciones constancia de estudios o comprobante de inscripción al ingresar al ingresar la clave del centro de trabajo el sistema te mostrará una de las siguientes de los siguientes niveles prioritaria se muestra este color significa que tu escuela es considerada para solicitar beca susceptible si te aparece este color significa que puedes solicitar la beca pero debes de cumplir con algunos requisitos para ser incluido en la beca y no susceptible si te arrojó este color del sistema es porque tu escuela no está considerada dentro de las becas y no podrás solicitarla consulta de estatus este apartado se habilitó para todas aquellas personas que realizaron el registro de la beca en línea llenado de la solicitud de incorporación y aquí podrás darle seguimiento a tu solicitud y conocer así en qué etapa va para ello tendrás que ingresar al folio de la cédula de solicitud de incorporación y tu cur este último punto sobre la consulta de estatus es para quienes hayan realizado su registro de la beca en línea con éxito porque se han preguntado y de hecho dejan comentarios este yo si pude realizar mi registro cómo puedo saber si me van a dar la beca primero que nada hay que darle seguimiento a su solicitud si quieres darle seguimiento que ahí puedas irte dando cuenta sin ser no tengo todavía información clara sobre eso pero ustedes pueden ahí en este en la cédula de solicitud de incorporación en el seguimiento ahí van a ver la información que les aparece puede que les diga trámite en curso trámite en proceso o espera informes no sabría decirles todavía con claridad porque porque todavía no tengo ese informe claro pero para ello trabajamos día con día para informarles más adelantito lo que sí les puedo decir es que si tú realizaste el registro en línea con éxito puedes darle seguimiento a tu número de folio si así que ya lo saben al ingresar encontrarás el proceso en el que se encuentra tu solicitud se recomienda estar al pendiente ya que en este apartado se te notificará si resultaste beneficiario beneficiario o no la consulta para beneficiarios este apartado está dirigido para los que ya son beneficiarios de la beca en esta se puede consultar información sobre la situación en la que te encuentras dentro del apoyo así como el día en el que te corresponde recibir tu apoyo económico mostrando datos como la institución bancaria o liquidadora en la cual se cobrará el apoyo modalidad de pago periodo de recibido y cantidad de la beca para ingresar a esta herramienta necesitarás tu curso una vez ingresando a la plataforma te mostrará tu situación como activo y si en caso te llega a aparecer baja significa que ya no formas parte de la beca pero bueno dónde está el apartado para ver cuál es la página del buscador de becas vamos a darle clic en esta parte miren aquí si en la parte inferior y qué va a pasar aquí nos va a aparecer esta página miren ok aquí tenemos tres opciones conoce si tu escuela es susceptible de atención consulta el estatus de tu cédula única de incorporación y aquí conoce información relevante a la entrega de tu beca tenemos tres opciones de suma importancia que ustedes deben de poder checar de acuerdo así que esta es una página oficial de gobierno para que ustedes ya lo tomen muy en cuenta así que de esta manera concluyo este vídeo esperando de verdad haber sido muy claro y específico otra cada día trato de mejorar para todos ustedes porque sé que en ocasiones hay personas que no aclaran muy bien este tipo de audio vídeos que compartimos pero pues día a día trabajamos para poder mejorar y brindarles información un poco más clara cuídense mucho y gracias por su atención hasta pronto